Muy buenas y merce aquí de C comentando en un nuevo video Vale, muchos se preguntaran porque ya no he subido video, me he ausentado por 5 dias Vale, malditos carros troll Vale, si, muchos se preguntaran porque ya no he subido video, porque me he ausentado varios dias Mas que todo es porque me he quedado sin ideas Osea, ya no se que subir, que a vosotros os guste Ya no tengo idea que subir Porque ya muchos dan dislike si se suscriben Yo no se porque, vale Si, la primera razón es porque me he quedado sin ideas La segunda es porque técnicamente no he tenido tiempo de grabar un buen video Vale, si, no he tenido tiempo de grabar un buen video Así que hasta el momento estoy algo escaso Pero, próximamente ya tengo dos videos grabados Vale, si, ya tengo dos videos grabados que próximamente los estaré subiendo Entre mañana y hoy, no tengo idea, la verdad Vale, si, no tengo idea, la verdad, de cuando los vaya a subir esos videos Así que, vale No tengo idea de cuando vaya a subir esos videos Así que, vale, ya sabéis porque me he ausentado tanto Así que yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Dale like a este video y suscribíos Chao decimers